Esta es una producción de Grupo Fórmula. Francesca De Martini, asesora de diálogos de La Casa Gucci, nueva película que protagoniza Lady Gaga, criticó a la cantante al asegurar que el acento que dio al personaje no es italiano, tal y como su origen. Suena más como ruso, comentó al Daily Beast. A propósito, Ridley Scott, director de la cinta, calificó de aburridos a los filmes de superhéroes durante una entrevista con Deadline. Gemina Khan, amiga de la fallecida princesa Diana de Gales, dejó de escribir los guiones de The Crown porque ella quería que retrataran con precisión y compasión los últimos años de la vida de Lady Di y considera que una historia de la quinta temporada de la serie es poco respetuosa para la memoria de Diana. Luego de que se viralizara el rumor de que Dwayne Johnson, la roca, usa botellas viejas de plástico para orinar cuando va a gimnasios públicos, fue el propio actor quien aclaró a la revista Squire. Que es cierto, y es que suele mantenerse muy hidratado durante sus entrenamientos y para evitar ir a menudo al baño, utiliza este tipo de objetos. Laura Bozzo comunicó en Instagram que pronto y en exclusiva contará todo lo relacionado a sus problemas con el SAT, mensaje que llegó acompañado de una foto que tiene más de mil likes, en la que se lee que esta será una semana de victorias. Órale. Jennifer Aniston expresó sentirse feliz por el reciente nombramiento de Paul Rudd como el hombre más sexy y vivo del 2021 por la revista People, actor con quien tiene una gran amistad y compartió créditos en películas como The Object of My Affection. De hecho, en sus historias de Instagram, la actriz publicó un recuerdo de dicha cinta en la que ambos están abrazados en la cama. No envejeces, lo cual es extraño, redactó. Mel Gibson confirmó en un evento en Londres que dirigirá y va a protagonizar la quinta entrega de Arma Mortal, saga que lo hizo famoso desde la década de los 80. Gibson tomará el lugar del director Richard Donner, quien falleció recientemente. De acuerdo con medios internacionales, el actor volverá a encarnar al detective Martin Riggs junto a Danny Glover. Javier Fosa en Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.